Hola, buenas noches caballero, ¿cuál es su nombre? Hugo, Hugo Rosales Perdón, se acerca el micro más Hugo Rosales Hugo Rosales, ¿a qué se dedica? Trabajo en contabilidad, anteriormente estaba trabajando en el sector financiero, en algunas instituciones Para que las empresas te llamen y tú vas y los ayudas a ordenar todos sus temas económicos Así es Muy bien, ¿cuál es el problema más difícil que tiene que enfrentar un contador? Si te llama un cliente y te dice, ven Hugo, necesito que me ayudes, tú llegas y te encuentras con un problemón ¿Qué tipo de problemas tienen los clientes? Bueno, de hecho que los problemas son más que todo para ver si la empresa está en crecimiento o no Si tienen algunos... Ah, ¿tienen problemas para ellos? Creo que eso no es un problema, ¿no? Si la empresa está en crecimiento, ¿qué va a ser un problema ese? Bueno, un contador se encarga de ver cómo va marchando una empresa Ok Y asesorar en ese sentido ¿Y qué problemas te pueden ocurrir, por ejemplo, con la SUNAT, con tus cuentas, con los libros? Claro ¿Qué tipo de problemas hay? Pueden ser problemas del tipo de los... de un desbalance en el tema de los activos con los pasivos Cuando hay un desbalance Ya saben, tengan cuidado con el desbalance ¿Y cómo así te vino la afición para el canto? ¿Estabas contando y te pusiste a cantar? ¿Cómo es eso? De contable a cantante Siempre me ha gustado la música Pero no he tenido la oportunidad de salir No me llamaba la atención salir Pero siempre en mi casa siempre he cantado Es importante salir ¿Y tu familia te ha dicho que te pareces al artista que vienes a imitar? He venido por convicción propia No saben la mayoría de mi familia No saben ¿Alguien te trató de desanimar más bien? No No No, solamente no les he dicho Muy bien, ahora se van a enterar Dinos con fuerza quién eres y canta, Hugo, por favor Yo soy Jorge González No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón Se puso nervioso pues Ahora hay que admitir que se mandó Cuando salgo, cuando, cuando a la cocina Sí, cuando, cuando, cuando yendo de la capa Cuando estoy volgando, cuando, 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 cuando Oigo que sale dentro de mí una musiquita que suena aquí Go Gear La canción de Go Gear no es esa, es de Top Gear Me encantaba Nintendo, Top Gear Ten cuidado con tus tiempos, estás corriendo un poquito No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Hugo, Hugo, Hugo Es un bonito timbre Creo que se parece la voz del cantante Al inicio no llegamos a ese alto porque creo que también Como tiene un registro amplio Has estado frío, no has calentado la garganta Y eso ha hecho que por ahí no se apoye bien y no se llegue a la nota correcta Pero todo lo demás a mí me ha gustado mucho Por eso yo voy a decir que sí Muchas gracias Vocalmente siento, como dice Maricarme, que hay un parecido Falta técnica Creo que necesitas prepararte Y actoralmente estamos en nada Y eso es lo que más noto que te falta Yo también te voy a decir que sí Pero esas dos cosas tienes que solucionarlas Necesitamos ver la actitud y la interpretación actoral De este rockero en el escenario Y que mejores tu técnica a la hora de cantar Porque si no te vas a quedar ahí Yo también digo que sí Todo depende de ti Bienvenido a la siguiente estapa, Hugo Muchas gracias Nada tímido Nada tímido Nada tímido Nada tímido